El terror desplaza las calles El terror desplaza las calles Como un experimento de transplantación humana El experimento de transplantación humana Los astral zombies Ah, lo hice, lo hice, lo hice ¿A alguien le puedo disparar, por favor? Mirá Che, ¿y cuánto que hay una trampa? Yo veo que me pegaron un taser Me quedó un último burro Nooo, había una trampa No, no, no Policía Eh, bueno, esperá que paso a explicarle la movida Bueno, Martín ya más o menos sabe Pero Mariano no Y así Y si te hacen piu piu back Estás al horno No, la idea Me enseña como es el juego Si le apuntas a Shami Mirá Mariano, lo principal es apretar F Porque le gritas a la gente Eh, ¿quién es el... El que está ahí Que se acaba de meter para adentro? Da, no, mirálo, mirálo, mirálo Mirálo al otro Nooo Amigo, dejalo bien No No Uy, tengo uno acá afuera Estoy yendo por el otro lado, eh Ya sé, somos nosotros, boludo Somos nosotros, pará Ah, somos vos Sii No, no, este pide Reinicia a Workforce los pide Nos mataron dos ¿A dónde están, boludo? Uy Al piso, hijo de puta Al piso, hijo de puta ¿Quién hizo eso, boludo? ¿Por qué están tirando granada, boludo? ¿Quién tira granada? Dale, boludo No, 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 no No, 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 no No ves que es un pelota Aparte dice, el primero que le dispara azúcar Lo miro está al lado mío, dije, voy a morir Vi positivo en COVID Perdón Ah, ¿ya te pasaron el...? Felizaciones, amigo No, tiraba esa en stream Acordate que hoy estoy en stream en serio, eh No vas a hacer chistes de... No, 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 está bien, boludo Pero todos los chistes de retrasado mental que haces Después me rebotan a mí, ¿entendés? Porque yo tengo que salir a defender No te dice que no hagas chistes de mierda y dice retrasado mental Y dice retrasado mental No ves que no puede No ves que no puede No hagas chistes de mierda, ¿eh? No No me extraña eso Eh, hay un guachín con un arma Eh, escuchame, le tiro a la granada por arriba Eh, yo creo que lo cago a tiros de acá, ¿eh? Pero la base rinde y... ¡No, me mató un tiro! ¡No! No te digo yo Eh, tuve que matar a un sospechoso, boludo No, amigo Pero me tiraron el flash a mí, boludo Asegura el azar ¡No! ¡La co... ¡Urgh! F por martensito ¡Shit fuck! ¡Ay, boludo! ¡El cagazo que me hizo pegar! Sí, sí, pero nada más quiero ver si mato algún boludo con esta mierda ¡Mate a alguien! Cancelado ¿Sale... sale la masacre del raballo? ¡No! Soy gasista Soy gasista matriculado No, pero ¿qué? Eso no te sirve a no ser que vayas al ejército alemán, boludo Perdón ¡Me fui a la mierda! ¡Me fui a la mierda! ¡Chau! ¡La co... ¡Jasus! ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Sabés? ¿Sabés el nene en Pakistán y nosotros? Que nosotros nos caemos a pedazos El nene en Pakistán está a pedazos ¿Eh? ¿Eh? No, el nene en Pakistán... No, no Vuela a pedazos No, no Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, chicos Pero... ¿Esta muteado este tipo de puta? ¿Qué? ¿Está muteado? ¿Está muteado todo? ¿Qué tipo pelotudo? Abrí... Abrí... Abrí random en el Steam de Brunito Nada de una persona Una persona moviendo las manos diciendo Fimbo, Fimbo, Fimbo No entendí nada de lo que estaba pasando, amigo Me... Me... Me variaron Me puse... Soy tan bueno en este juego Y no veo entrar todo tarde Unidad... Unidad especial No... No son... No fue, sino... Le mando a restart Le mando a restart ¡No! Era obvio Ahí lo tenés Dale, idiota Me asusté comando ¡Qué queríamos! Uy! ¡Me asusté comando! ¡Ja, ja, ja! Perdón Me asustaste, boludo Me asustaste Se abrió la puerta ¡Ay, Dios! ¿Cómo vas a poder tapear así? ¡Eso! ¡Ya! Cuidado, cuidado, cuidado Corre... ¡No! ¡Me cago aquí! ¡Aguien! ¡Miró dentro de la puerta! ¡Se murieron los dos! ¡Son re piloto! ¡Son re tarados! Ah no, de acá se habrán muerto estos boludos, y ahí está muerto uno, mirá ¡Bienvenido a toda la gente de Bruneta! ¡Bienvenido! Se desconfiguró algo, algo pasó boludo Algo cagá Ahí alguien, creo, eh Sí, sí ¿Por qué le dispararon? Había un chabón, mirá a su hincapó 50-50 ¡No le disparen! ¡No! ¡La concha! Me la estoy riendo amigo, eh Eh, este juego te va a gustar algo ¡Pará, pará, pará! ¡Tranquilo, tranquilo! Emoción violenta, emoción violenta, no pasa nada, chico No, 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 no Amigo, no, por favor ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Allá atrás! ¡No! ¡Mira el fondo! ¡Mira el negro! ¡Mira el fondo! ¡Flash, flash, flash, flash! ¡Amigo! Acaba de twittear Coscu porque tiene COVID ¿Cómo se llama la piba esta que la ayudaste a jugar a orzo? Zuka ¡Opa! ¡La rubia! ¡La rubia! ¡La rubia! ¡Tarada! ¡Bronceada! Me dice ¿Por qué te pelaste? Ya, perdón ¡Y yo destampando la birobe! ¡Me mando, eh! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡La concha de tu! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tenés que tener un guacho seguro! ¡Ahí lo tenés! ¡Mirad! ¡No, no, no! ¡No le dispara! ¡No, no! ¡Me tengo el piloto! ¡Te me metí adelante! ¡Pero te me metí adelante! ¡Pero te me metí adelante y te maté! ¡Tengo el mejor clip del mundo, boludo! ¡Tengo el mejor clip del mundo! Se asomó y se... ¡Y cayó todo! Debe ser difícil ser tan malo en este juego como nosotros Vamos a buscar a Tazer Vamos a buscar a Tazer Vamos a buscar a Tazer Solo con Tazer Yo me voy a clavar una... Era la policía de Macri Para mí lo mejor va a ser separarnos, boludo Dale, dale Bueno, pará No, 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 no Estamos hablando del arte de reprimir El arte de reprimir Sí Para, 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 para 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 No, 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 no ¿Qué mierda pasó? ¡Eso jugó mierda! ¿Qué mierda pasó mío? ¿Qué mierda pasó? Amigo que yo con el Tazer Que yo con el Tazer en la mano Que yo con el Tazer Querían ver ahí, ahí pueden ver No, no Las cosas Está recargando Está recargando Y sí, después de haberme chocado Toma hijo de puta Ahí no Ahí no Ahí no Ya detente ¡Eh! Estamos bien, estamos bien ¡Eh! 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 ¡Me re mejoramos! No metí un tiro desde atrás de la puerta Me voy a ir cremoso Ah, yo también tengo un cubo amigo Mirá ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste? ¿Me explicas por qué abriste? ¡Ah, Dios! ¿Me explicas por qué abriste sin mirar? ¿Me explicas por favor? Por favor amigo, me lo explicas ¿Verdad? Es el pie ideal 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 para retirarme Oh, Dios Descanses Martin ¿Por qué abriste? ¡Ah! ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste?